Hola, soy Ubay Ravelo, soy campeón del Campeonato de Montaña de Regularidad Sport de Tenerife y estamos en el Hotel Las Águilas gracias a la invitación de Cronómetro Cero y del propio hotel. Agradecer a la afición y a nuestro equipo una temporada más estar aquí y nada, muy contentos con las pruebas que hemos hecho este año y también agradecer a mi copiloto Gustavo Martín sus labores, que es prácticamente lo más importante de la regularidad sport. Empezamos el campeonato en el Boquerón, donde tuvimos un buen resultado y luego fuimos a Armigua, a La Gomera. Ahí en esa prueba quedamos segundos clasificados y luego la siguiente fue la subida de la guancha, que es la subida de la casa. La subida de la guancha es una prueba mítica, es nuestra prueba de la casa y era una prueba que nos la preparamos un poco más de lo normal y la verdad que junto con los compañeros de la regularidad fue un día muy bonito. La verdad que el ambiente que se vive en el mundo de la regularidad sport es bastante bonito y es una prueba que disfruté muchísimo la verdad, porque la afición nos arroba muchísimo de nuestro municipio y la verdad que nos dan ganas de continuar haciendo pruebas de este tipo. Hombre, de cara al 2024 tenemos pensado hacer el rally, empezar en el mundo de los rallies ya que llevamos desde el 2017 con la montaña y este año hemos decidido ya pasarnos al mundo de los rallies y vamos a intentar hacer el rally norte y el rally histórico de Tenerife. Sí, 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 tenemos expectativas de intentar por lo menos terminar los rallies, que nos vamos a iniciar en ello y la preparación pues es muchísimo más dura que una subida de montaña. En realidad hay que tener el coche mucho mejor preparado y nosotros también el equipo también tiene que estar más equipado. Bueno, es un coche de la época, un Toyota Starlet, que en su momento hubieron muchos en las islas y es un coche que es llamativo porque a las personas que conocen la marca pues les llama la atención ver un coche de esas características todavía corriendo. Satisface tanto en cada carrera. Pues nada, pues agradecer a todo el equipo, por favor, por parte del motor, los mecánicos, trinos, a todas las personas, mis hijos, y toda la familia que están con nosotros día a día. Que nos apoyan, siempre están detrás en todas las asistencias y eso pues la gran gratitud que tenemos de tener un equipo tan bueno y eficiente para que las carreras puedan salir tan bien. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi copiloto, a Gustavo Martín, esperar que se recupere pronto y en esta temporada 2024 verlo de nuevo con el mono y el casco puesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!